Buenas, buenas, mi gente linda, mi gente bella, ¿cómo les va? Uy, no aguanté el sol, no aguanté, yo quería que me vieran mis ojos verdes. ¿Cómo van? ¿Qué hacen? Oigan, les cuento que yo, nada, ando muy juiciosa por aquí en mi casa, estos días no he hecho nada del otro mundo, por eso es que tampoco he aparecido tanto, pero imagínense que Kimi y Romeo han estado, Dios mío, que no se pueden ni ver, se han agarrado horrible todos estos días al punto que ya Kimi en medio de las peleas hirió a Romeo y, bueno, me tocó llevarlo a la veterinaria y demás, pero el problema es que cuando ellos se agarran, yo no sé separarlos, no sé separarlos, ¿qué hago? O sea, yo intento abrirle la boca a Kimi, trato de quitar a Romeo, o sea, les jalo las patas de atrás, no puedo, no, o sea, necesito ayuda, por Dios, porque me siento impotente y además siento que Kimi no controla su rabia y las veces que han peleado nos ha tocado abrirle la boca a Kimi, pero a las malas, entonces no sé si hay otra manera de como traerla a conciencia cuando lo esté mordiendo porque no reacciona, o sea, lo va a matar. Muchos me están diciendo que castrarlos, Romeo y Kimi ya están castrados y la otra es echarles agua, esa si nunca la he hecho, la voy a tener que probar porque me genera mucha impotencia, o sea, de verdad que Kimi pareciera que lo fuera a matar y además me siento mal como mamá, no mentiras, pero sí es como que tengo una familia disfuncional, o sea, que vacíos tienen mis perros. Voy a contar la historia de mis tres perros para los que no la sepan. Kimi me la regalaron, un exnovio, hace aproximadamente ocho años. Es ella, está terrible, le hace falta baño, hay que bañarla, está tenaz. Después llegó Romeo, que también fue un regalo, y después fue Coco. Kimi llegó hace aproximadamente ocho años y ella llegó con su problemita, ella no le gusta socializar con otros perros, le tiene miedo a los perros, es súper rarita, llegan perros y se esconde, pues ella, los perros no. Yo no sé si ella se cree humana o no sé qué, pero pues ella no le gustan los perros. A Romeo me lo regalaron a los cuatro o cinco años, o sea, Kimi tenía, no sé. El caso es que llegó Romeo, y llegó Romeo el terremoto, porque Romeo es un terremoto. Romeo, mejor dicho, tiene, Dios mío, energía, todo el día quiere correr, todo el día quiere molestar, se comió las paredes del apartamento, me hizo desastres, o sea, ustedes no saben, Romeo era un terremoto y llegó a hacerle la vida pedacita. Pedacitos a Kimi la jodía todo el tiempo, a tal punto que Kimi dejó de hacer popó como tres o cuatro días y me decía al veterinario que era por estrés. Entonces, al tiempo, me preguntaron como a los, como a los, al año, como al año, o sea, Kimi se tuvo que aguantar a Romeo un año, que la jodiera todo el tiempo, hasta que llegó Coco, me preguntaron que si quería otro perrito, y yo, bueno, está bien, si consigo otro cachorro que juegue con Romeo, seguro va a dejar en paz a Kimi, y mi plan funcionó, y ahí fue cuando llegó Coco, el caca, a mi vida. Y ellos todos se las llevaban muy bien, pero Romeo es muy groserito, Romeo es muy altanero, Romeo me muerde a veces, y pues Kimi lo reprende o lo corrige. Y normalmente lo corrige, se le pone encima, ahora no, ahora ya no lo reprende, le tira de una vez a matarlo, como que ya, como que ya no se lo aguanta más. Pues ahorita me da risa, pero la verdad, el día que pasó eso, tenía muchas ganas de llorar, me angustié mucho. Y ya, esa es la historia de mis perros. Espero que les haya gustado y les parezca interesante. Si no, no importa.